Alejandra Quesada Leyva fue la feliz ganadora de la promoción que realizó Copeagri RL durante dos meses por la apertura de sus dos nuevos supermercados en Barrio San Luis y Palmares de Pérez Celedón. La cooperativa hizo entrega del vehículo Nizantida 2015 el pasado sábado 20 de diciembre en el supermercado ubicado en Palmares. La ganadora aseguró sentirse muy agradecida con la cooperativa. Muy contenta, de verdad, agradecida con Dios por Copeagri, por este regalo tan lindo que le dio y muchas gracias a todos, de verdad. Por su parte, la cooperativa agradeció a la población por el apoyo brindado en este poco tiempo con estos dos nuevos proyectos. Copeagri es una marca de 52 años, es una empresa como todos saben cooperativa, cuenta con una familia que está muy cercana a las 13 mil personas, de asociados y asociadas, que tiene una participación en los diferentes mercados de liderazgo, de manera tal que la respuesta hasta ahora ha sido maravillosa de los clientes y son negocios que estamos convencidos que pronto también serán líderes en el cantón. Cabe indicar que la rifa de la promoción de fin de año de la cooperativa, ganando y apoyando, será en febrero. Seguimos participando, igual, en Palmar, en San Luis, en Central, en Villa Ligia, en Peiriballe, en todo, seguimos participando y ahora con el otro carro y con los premios y efectivos que vamos a estar dando. Así es que aquí es carro tras carro, que nos va a premiar esa fidelidad y ese apoyo que nos dan los clientes en nuestro área comercial y específicamente, en este caso, los supermercados. En esta rifarán un pick-up Full Extra 2015, 90 órdenes de compra por 200 mil colones y seis premios solidarios de 200 mil colones.